¡Taca, taca, taca! ¡Taca, taca, 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 taca. ¡Vamos a bailarla! ¡Sound Under the Pirates! ¡Rumbo Badamica! ¡Eres Rey! ¡Quiero ver a todos bailando, agarrando su pareja, señores! Ya llegó la Universidad de La Junta. Para que te lo aprenda, chamaco, bailamos, dice. Ya llegamos al puerto de Balsequiño, sí, señor. 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 Ya llegamos al puerto de Balsequiño. Ya llegamos al puerto de Balsequiño, sí, señor. Queremos ver cómo está la gente hermosa, toda la gente maravillosa en esa noche. Quiero escuchar bien fuerte el grito de todas las mujeres. Ulises, Diego, yo quiero que se escuche más ruido. Yo digo que sí se puede. Diego, quiero escuchar el grito de Balsequiño. Ok, mi gente hermosa, buenas noches. Este es Grupo Maravilla, iniciando labores para todos ustedes esta noche. Estamos bien contentos por estar aquí presentes. Y traemos muchos regalitos para todos ustedes. Así que vamos a pedir, si pueden acercarse, señores. Traemos regalitos, traemos póster, traemos discos para todos ustedes. Traemos mucho ambiente para toda la gente hermosa, ¿cómo no? Un saludo para nuestro amigo Mario que nos acompaña en esta noche. Muchas gracias, Mario, por la cordial invitación a toda la banda. Para toda la banda, Revilla Records, discos El Papi también. Y también Los Papis R7. Tenemos unos saluditos por ahí. Mandamos saludito hoy. Saludos para El Chocomil, Carly, desde luego. El negro, el George y todos los malandros de la Tepatla, desde luego. La linda nena, la Kitty, la malosita y la famosísima Loquilla, desde luego. Ahí está por toda la banda, famosísima en esta noche. Vámonos, señores. Quiero ver a toda la gente hermosa con la mano bien arriba y atrásito. Ya llegó la Universidad de la Cumbia al puerto de Balsequiño. Al heroico, tres veces, puerto de Balsequiño. Y estamos muy contentos hoy de estar con todos ustedes. También allá en la camioneta del staff de Grupo Maravilla vamos a estar regalando más discos, más póster. Así es que acérquense. Vámonos a bailar, señores. Continuamos para todos ustedes. Esto dice. Y el bravito, ¿cómo lo baila? Ya llegamos. Grupo Maravilla. Y el rovito, ¿me veía? Vámonos a bailar. Sí, va. ¡Vamos! La conversión pues sana, pa' que bailen con ganas Que suene, que suene, sí, señor Que baile el pedómetro, que lo baile, que lo voce